¿Vienes? Quiero estirar las piernas. Claro que sí. ¿Qué es este lugar? Me atrapaste. Bueno, pero mira eso. ¡Monos! Pareces emocionada. Me gustan los monos. Parece que hay algo en aquella estructura. Sí, monos. Además de monos. ¿Qué tenemos aquí? Veamos. ¿Me parece a mí o eso es como un mapa? Parece nuestro mapa. ¿Lo anotaré? Otro blasón de un rey Hoizalá. Alguien se tomó la molestia de esconder esto. ¿Y los símbolos de ahí arriba? ¿Símbolos? Esas figuras deben ser los antiguos reyes Hoizalá. Once en total. Hay una ranura. Justo del tamaño de una ficha. Vamos a probar. Ocuparon los lugares en el mapa. ¿Sí? No sé qué pasará si hallamos todas. ¡Ah! Otra más. ¡Ah! Otra más. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Lo logramos! ¿Otra ficha para mi colección? ¡Suscríbete! ¡Despejado! ¡Veamos qué hay aquí! ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Nada por aquí! Deben haber llegado primero. ¿Encontraste algo? Creo que los de Asab se lo llevaron. Bueno, no fueron muy lejos. Quizá lo guardaron por aquí. ¡Buen punto! Quizá lo guardaron en esa caja de suministros. ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! Se lo quedan. Hay una ranura. Justo del tamaño de una ficha. Vamos a probar. Ocuparon los lugares en el mapa. Sí. Nos queda una sola. No sé qué pasará si hallamos todas. Volveré enseguida. De acuerdo. ¿Esto se puede hacer sonar? Sonó la campana y se quitó una de las barras. Y con esta serían once. Un premio. Tenemos un muy bonito premio. Nos darán mucho dinero a cambio, si no me lo quedo. ¿Y ahora? Vayamos a ver. Vamos a ver. Para ti también. ¡Muy bien! ¡Ey! ¡Mira quién está aquí! ¡Lambures! ¿Ah? Son unos lambures grises. Gracias, Jane Goddard. ¡Mira! Los lambures grises. Me gusta cómo tienen la cara rodeada de pelo. ¡Wow! ¡Ey! ¡Eso fue asombroso! ¡Dios!